Lo adelantamos en uno de los títulos, es uno de los temas del día, la situación en el Parque Indoamericano. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Laura Mayocchi, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Pablo, se ha complicado realmente la situación. Estamos con María, una de las tantas delegadas de todos y cada uno de los grupos de los vecinos de la Villa 20 que se encuentran aquí. Están realmente enfurecidos, indignados, con las últimas palabras que hace instantes acaban de escuchar y se les acaba de comunicar por parte del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. ¿Qué es lo que ustedes tienen para decir? Bueno, lo que yo tengo para decir es que acá, en primer lugar, no somos narcotraficantes como nos acaban de decir. No somos rastreros, no somos chorros, somos gente latinoamericana, todos en conjunto acá. Acá no hay desigualdad, ni boliviano, ni paraguayo, ni uruguayo, ni el argentino. Acá queremos todos un pedazo de tierra. Ayer, supuestamente, por el juez Gallardo se otorgó una orden que tenían que llegarnos dos camiones de agua, 40 postas de baño, dos ambulancias, una posta médica para los chicos y las mujeres embarazadas. Y hoy no tenemos. A la respuesta de todo eso nos quieren volver a mandar balas como nos mandaron ayer. Tenemos dos personas muertos, dos chicos que terminaron heridos con pisoteados acá y nos quieren volver a sacar como nos sacaron ese día como a pesos. Sin piedad, ni de mujeres embarazadas, ni de niños. Y lo único que pedimos nosotros a este gobierno, Macri, a la presidenta, por favor, un censo, un censo para todos y queremos agua. María, en este momento están dirigiéndose hacia la calle, la avenida, precisamente escalada, para cortarla. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Permanecer en este corte, además también de permanecer en este predio del Parque Indoamericano? ¿Cuál es la política que se van a dar para ustedes mismos en este momento a partir del conocimiento de estos dichos? Nosotros acabamos de tener una reunión entre los 25 delegados, de las más de 500 personas acá. Quedamos de acuerdo en cortar la calle a lo que vino y lo que dijo Macri. A su respuesta de él, de querernos darnos desalojo y balas. A esa respuesta estamos saliendo a bloquear la calle. No nos deja otra opción. Pero nosotros vamos a resistir. No entendió que ese día nos sacó y volvimos y vamos a volver más. Y vamos a resistir. Acá vamos a resistir con nuestros hijos. Por nuestros hijos estamos. Muy bien, la palabra entonces, Patricia. Sí, Laura. Pablo, aquí ven de qué manera nos vamos caminando entonces junto a todos los medios porque la gente de los asentamientos indignados realmente, luego de haber escuchado las palabras del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, diciendo entonces que no son nada de todo lo que los han acusado. Aquí vemos el corte entonces. Sí, estamos viendo las imágenes. Pero más allá de lo que dijo Macri con respecto a la inmigración descontrolada, delincuentes, narcotraficantes, también dijo que no va a permitir que se lotee un espacio público como es este parque indoamericano. Habrá que ver entonces qué es lo que deciden los vecinos, teniendo en cuenta que el jefe de gobierno porteño acaba de terminar esta conferencia de prensa. Bien, ellos saben entonces que se ha dicho, que se ha pedido por la Policía Federal en este lugar y que si la Presidenta de la República manda a la Policía Federal en este predio, a este corte, también ellos van a mandar la Policía Metropolitana. Por eso han salido indignados a quejarse por la posible represión. Dicen que van a estar apostados aquí, están dispuestos a resistir, no se van a mover. Hay cada vez más familias, más chicos, más mujeres embarazadas, más hombres mayores, mujeres que casi no pueden ni caminar. Ahí ves cómo se han apostado de la jornada de ayer, pero hablábamos de 500 familias, 200 en un comienzo cuando comenzó todo este conflicto allí por el día martes a partir de las 18.20 de la tarde. Hoy, Patricia, Pablo, son más de 1.300 familias que están reclamando, que han esperado durante toda esta jornada, a partir de la madrugada y también la mañana, lo que el juez Gallardo había dispuesto. Estamos hablando de agua potable, estamos hablando también de comida, estamos hablando de baños químicos. Nada de eso ha llegado porque también se les ha dicho a estos habitantes, a estos vecinos que hay merenderos, hay comedores por la zona, en las distintas barriadas, barrios de emergencia, y que si ellos quieren agua, si ellos quieren comer, deben salir de este lugar, y bueno, es lo que no están dispuestos a hacer. Laura, estamos regresando en minutos, lo decíamos ayer, lo ratificamos ahora, la situación se está complicando, son muchas las familias, como bien remarcaba Laura Maiocchi, que se están acercando a este lugar, que comienzan a protestar. En minutos volvemos allí a Villa Soldati. Laura, quedate allí.